Más Secretos y Sabores Más Secretos Más Secretos y Sabores Hermosa, un trozo hemos traído. Y tengo por otro lado acá lo que vamos a usar como maceración o condimente. Tengo acá miel. Mirá, miel. Miel de abeja, proveniente directamente de calingasta. Acá tengo también un poquito de mostaza. Ahí, una cucharada y media de mostaza. Mezcramos e integramos esto. Lo vamos a hidratar con un poquitito de vino blanco. Ahí, para que se aligere la preparación porque la miel es muy pesada y hace frío. Entonces, ¿qué es lo que provoca que sea más dura? Mira, ahí, ¿ves? Así. También le vamos a agregar una cucharadita de azúcar común, blanca, normal. Estragón que tengo acá, ahí, un poquito de estragón. Hoy día como que viene medio sofisticado el asunto. Naranja, jugo de naranja. Mirá, mirá, qué hermosas naranjas. Jugo de naranja. No tienen semillas estas naranjas, son increíbles. Ahí. El jugo de la naranja. Y tengo acá semillas o vallas de eneldo. Eneldo es un condimento proveniente del Centroamérica. Tiene una, como un toquecito a limonado. Es muy rico. Si no lo tenés, no te vuelvas loco. No le pones y ya está. Ahí. Podría llevar directamente granos de pimienta. También pimienta negra, que va muy bien. Estamos preparando la maceración. Donde vamos a macerar nuestros rodajas, nuestras rodajas de bondiola. Pimienta molida. Ahí, bastantito. Así. Y no le ponemos sal. Porque la sal me va a provocar deshidratación. Entonces ahora, tengo mis rodajas de bondiola, que las vamos a cortar. Mirá. Rodajas gruesitas. Más o menos un dedo de grosor. Ahí. Vamos a hacer unas cuatro rodajas. Así. Y las vamos a macerar acá adentro. Ahí. Del lado. Del otro. Ahí. Del otro. Tengo mi plancha, que está al dente, recalentita. La hemos prendido hace ratito. Que tome buena temperatura. Ahí. Mirá. En la plancha le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Ahí. Este tiene adentro la breves. Puedes poner aceite común. Puedes ponerle manteca. Manteca sola no te lo recomiendo mucho porque se va a quemar. ¿Sí? Porque de aquí que se cocina el cerdo, se va a quemar, por supuesto, la manteca. Entonces no le pongas manteca. Pero sí puede ser aceite común, grasa de cerdo, cocino. ¡Wow! Bien caliente la plancha. Ahí. Rico, rico. Todos estos sabores. Ahí. Dejamos que se selle, señor director. Necesito que esto se selle de un lado o del otro. Recién le vamos a poner sal. Vamos a ir a la guarnición. Pero antes de eso, un corte chiquitito, chiquitito. Y ya volvemos. Con más secretos y sabores. Salve a Isabel. Que resuelve. Bueno, mirá. Ya se han dorado de un lado. Las damos vuelta. Mirá qué rico color que tiene. Mirá. Doradito, intenso. ¿Ves? Si ves que le falta, sí, un poquito de condimento, del sabor. Acá tengo un pincel. Y le das una pinceleada. Ahí, mirá. Así. ¿Ves? Que se hidraten. Que no se te sequen bajo ninguna circunstancia. Y le ponemos sal. Ahora sí, ¿ves? Ahí, un poquito de sal. Yo uso esta sal riquísima que está de ahí, que tenemos permanente en Tía María. Es una sal entrefina y condimentada, muy sabrosa, que le da muy buen sabor. Ahí. Y ahora vamos con la guanición. Mirá. La guanición van a ser rodajas importantes de zanahoria. No las voy a pelar. Directamente las voy a cortar. Más o menos, de medio centímetro. Este corte se llama albie. Ahí, ¿ves? Así. Así. Y las vamos a agregar acá dentro de nuestra maceración. Ahí. Mezclamos. Tampoco tiene sal. Y las llevamos a la panchita. A la planchita. Ahí. Vamos a dejar que se vayan haciendo. Despacito. Se vayan cocinando en nuestra plancha. Y mientras hacemos eso, señor director. Vamos a un corte chiquitito, chiquitito. Y ya volvemos con más secretos y sabores. Mira que cosa más linda, más llena de gracia. Es la menina que viene y pasa. Es la menina que viene y pasa. Y ya volvemos con más secretos y sabores. 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 But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at ease Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles, but she doesn't see The girl from Ipanema goes walking 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 Oh, but he sees her so sadly How can he tell her he loves her? The girl from Ipanema goes walking The girl from Ipanema goes walking Y lo que me queda de maceración ahí, pintamos así. Señor director, vamos a la receta y ya estamos sirviendo nuestro riquísimo cerdo a la plancha con mostaza y miel. Vamos al corte. Un kilo de bondiola de cerdo. Cuatro zanahorías grandes. Seis cucharadas de mostaza. Miel, azúcar, estragón, sal, pimienta y por supuesto jugo de naranja y a disfrutar. Esto está listo, mirá, mirá qué rico, qué rico esto. Vamos con el armado, mirá, una rodaja por acá, vamos a poner todas las rodajitas juntas. Quiero que veas ese color dorado, impresionante, así. Estas zanahorias, estas rodajas de bondiola de cerdo, que están increíbles, con el juguito de la naranja. Mirá qué hermosa presentación. Unos hermosísimos, vamos a probarlos. Qué rico. Especial el programa de hoy. Muy, muy bueno. Realmente, un placer, un disfrute. Espero que les haya gustado. Secretos y sabores, todos los sábados. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.